...de presidencia. Alejandro, estamos escuchando, vamos a escuchar ahora, después de esta importante noticia, al presidente Boric. Gracias. Me pareció importante ante la invitación del... Unos breves minutos. Me sumo, por cierto, a los vocativos. Agrego al presidente de la FEUSACH, que está acá también, a recuperar el movimiento estudiantil, porque hoy está sucediendo algo que es muy simbólico y que de alguna manera es sanador y nos llena de energía a quienes no estábamos aún presentes ni planeados el 11 de septiembre de 1973. Y por eso es linda también esta convergencia de generaciones en este acto. Hoy, con la reinauguración de esta exposición Por la Vida Siempre, se le da continuidad a la historia. Se recuerda también a nuestros muertos, que son los muertos de Chile, y se le canta a la vida. Y le cantamos a la vida con alegría, con optimismo, con conciencia histórica, con memoria, jamás con olvido. Y diciéndole a toda la patria que, de lo que pasó en nuestro país hace 50 años, lo vamos a seguir recordando siempre y nos sigue marcando fuego independiente si lo hayamos vivido o no. Porque quienes no estábamos vivos para esa fecha somos, y se lo he dicho directamente a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las agrupaciones de familiares de detenidos, de desaparecidos, de ejecutados políticos. Somos, somos gracias a ustedes. Somos continuadores, de alguna manera, de una tarea que nos excede en nuestros tiempos vitales. La historia se mueve en tiempos largos y a veces de maneras muy misteriosas. Y poder estar hoy día en la USACH, en la UTE, siendo parte de la inauguración de lo que fue truncado aquel 11 de septiembre. En donde quizás no solamente fue truncada la exposición, sino también el anuncio que nos contaba mediante una cinta que ha sido puesta en evidencia en los últimos días, de Orlando Letelier. Y ayer, de el anuncio que quizás iba a realizar el presidente Allende ese 11 de septiembre, uno inevitablemente piensa, bueno, ¿qué fue lo que se detuvo? Yo quiero rescatar también, quiero rescatar también la alegría. Quiero rescatar también la participación de los trabajadores. La participación del pueblo en la construcción de su propia historia. Creo que el convenio de la UTE con la CUT de 1969, la ministra me contaba que su padre estudió gracias a ese convenio. Fue un ejemplo de lo que significaron esos años también. Por lo tanto, hoy día estamos conmemorando, no solamente con duelo, sino con ganas, con convicción, de que esa participación de toda la sociedad en la construcción de su destino es algo posible de reeditar. Y como el rector nos invita a tener un porfiado optimismo, yo le digo que ese porfiado optimismo lo compartimos desde el gobierno. Y que vamos a seguir bregando con tozudez por encontrar los consensos que nos permitan abajanzar y mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y no me cabe ninguna duda que la USACH, las universidades públicas, la red de universidades en general, son aliados en aquello. Y por eso, hoy día cuando estamos reconstruyendo los vínculos en el mundo de la política para poder sacar adelante o salir del bloqueo y poder avanzar en cuestiones tan importantes para los chilenos y chilenas como la reforma de pensiones, un nuevo pacto fiscal, mejorar los estándares de prioridad, mejorar la salud de nuestros habitantes. Les digo que eso tenemos que hacerlo en conjunto con ustedes y también siguiendo el ejemplo, siguiendo el buen ejemplo de quienes estuvieron dispuestos a dialogar hasta el final. Como el presidente Salvador Allende, como también el rector Enrique Kirchberg, como también todos aquellos que lucharon por construir un país más justo, más igualitario, y que nunca renegaron, ni ante el peso de las armas, como el presidente de la USACH de 1973, Ociel, de verdad, mi respeto, ante el peso de las armas directamente sobre sus hombros, nunca renegaron a decir que es con la palabra, que es con la palabra, con la razón y no con la fuerza, con la cual vamos a poder avanzar hacia la construcción de esa patria justa que todos nos merecemos. Bueno, rector, tomo su concepto de evolución convergente y desgraciadamente debo partir raudo para juntarme con partidos de otras tendencias para tratar de encontrar esos consensos y esos acuerdos que nos permitan sacar adelante la reforma. Antes, una pequeña patudez, rector, que vi a los chicos que estaban ahí, me imagino que son estudiantes, pero si ahora va a tocar Horacio Salinas, José Seves, el Nano Stern, Isabel, claro, que puedan pasar para acá, para... Y gracias, finalmente, a toda la comunidad histórica de la Universidad Técnica del Estado, hoy día USACH, por mantener viva la memoria, por mantener presente y caliente esa llama inextinguible de la memoria que nos permite también a quienes somos algo más jóvenes recordar de dónde venimos y, por qué no, también a dónde vamos. Muchísimas gracias, un abrazo gigante. Señoras y señores, enseguida queremos invitar al Presidente de la República que nos acompañe para dar paso a la tradicional corte de cinta que se da por inaugurar esta posición por la vida siempre. Le invitamos entonces a acompañar en este simbólico y significativo momento, también al Rector de la Universidad de Santiago de Chile, el Dr. Rodrigo Hidalgo Casas, a la hija del Rector Enrique Gilbert Patiansky, Lena Gilbert Perazo, al Presidente de la Corporación UT USACH, el señor Emilio Daroch Fernández, y ya está presente la Ministra de Trabajo y Provisión Social de 1891, Juan Román, junto al señor Mario Navarro, quien dirigió esta obra, bienvenido. Imponiendo el terror y además causando graves daños a las familias de nuestro país, a las familias chilenas. Eso es lo que estamos recordando, pero también con la esperanza de que hay que reconstruir un Chile que sea capaz de convivir con su historia, aprender las lecciones de ella y salir adelante. Creo que ha sido una jornada hasta ahora muy bonita, se va a firmar a continuación un convenio que recuerda ese convenio del año 1969, cuando Luis Figueroa, entonces Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, firmó el acuerdo con el Rector Enrique Gilbert, porque la universidad estimó que la CUT era primero una central sindical que en esa época aglutinaba a la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos, trabajadores y trabajadoras. Queremos agradecer entonces a su Excelencia, Presidente de la República, señor Gabriel Povich y Pond, quien, como ya nos había mencionado, debe retirarse de esta actividad histórica, quería pasar a una nueva fase de formar. Muchas gracias, señor Presidente, por habernos acompañado en tan significativo acto. Hay que formar dirigentes, hay que formar cuadros para que puedan participar de la democracia de una manera más distintiva. de esta autoridad del país que permanezca en sus puestos y agradecerle también a quienes nos acompañaron en este corte de cinta para regresar a sus asientos. Reiteramos entonces esta solicitud para que permanezcan en sus asientos y así continuar por la cinta, abasionado también por la juventud, parte de la comunidad universitaria que está despidiendo al Presidente Boris que se tiene que ir a otras... Señoras, señoras... Mira, por ahí va subiendo, va subiendo por... Sí, por la parte de detrás del distrito central. Gracias. Gracias. Gracias.